¿Qué? Ya estoy jugando con el fantasma de Thomas, amigo. Igual, chabón, lo bien que labura esta compañía polaca te ha asombrado. Este es tu mundo. O sea, vamos, Thomas nos llamó a nosotros para que vayamos a investigar el hotel porque decía que le pasaba lo mismo que a nosotros. Claro, era un temedium. O sea, veía ambos mundos. Y el tío de él había violado, o por lo menos, no sabemos puntualmente hasta qué punto llegó con la hija de Thomas, que a la vez es Lily. O sea, la hija de Thomas es Lily, que es tristeza en otro mundo. Zarpado, amigo. La historia que se mandaron. ¿Y esto qué te voy a hacer? No, amigo, lo que se mandó, el laburo que se mandó a esta empresa, es increíble. Es que es Thomas Fantasma. Se acercó en ese día cuando ella vino a la casa. Se tomó. Se hizo a casa. Qué excelente, a mí, que una trama. Pérdida, odio, lamento. Y el fauce será Richard. ¿Y el fauce será Richard? Ha cambiado a Richard para siempre. ¡No! ¡No! ¡Lámonos sola! ¡No! 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 ¿Ese es Richard de chiquito? ¡Ese es el hecho! El secreto de Richard. El secreto de Richard. El nombre de todos sus demonios. Ok. Bien. Ese era Richard de chiquito. Richard. Richard. ¿Eso lo puedo abrir? Supongo que no. Que algo va mal. Padre, te olvidaste la noche. Oh, gracias Richard. ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo mantienes? Pero es tu noche suerte. Y ahora es tuyo. Te necesitas. Estoy leaving tomorrow. ¿Qué? ¡No! ¿De dónde vas? El ejército está en el ejército de Richard. Y voy a ir... No, no quiero que te vayas. No quiero ir más lejos. Pero a veces lo que queremos no es lo que es importante. ¿Entiendes? Yo... ¿Cuándo te vuelves? Sin cuidado de tu madre Richard. Eres el hombre de la casa ahora. Por el dolor de tu madre. Si, te pones por el dolor. ¡Eres el dolor de tu madre! Usted se levanta y se falla. Hasta que vuelvas a la tierra en la que viste. ¿Qué va con otro puzle de reloj? De la ropa que eres, de la ropa que regresas. Y de todo lo mismo, por la muerte del Teniente Tadeusz Tarbowski. O sea, el nombre del padre, supongo. El nombre del padre de Richard. ¿Y esto? Puedo trabajar con eso. Los Tentacos están guardando algo. Necesitamos que se recuperen. ¿Qué? Ok, entonces. Hey, Richard. No puedo encontrarme. No puedo encontrarme. ¿Qué? Hey, espere. ¡Vale, slowpoke! No puedo escuchar el sonido de donde salen las voces, supongo, ¿no? ¿Dónde vas? Aquí. Voy a intentar traer más mañana. Gracias, Richard. Quiero decirte lo que significa para mí. Quiero decirte lo que significa para mí. Pero... ¿Qué es esto? Es... Es algo muy importante. Me prometas que te mantienes seguro. Si. Este camino, sato... ¿Rose? ¿Rose? ¡Rose! ¡Rose! ¡Aquí! ¡Ahí estás! ¡Esto está! Estaba miedo de que estés perdido. ¿Yo? He estado esperando aquí por años. Estaba empezando a estar cansada esperando por ti. ¡Hey! ¡Esperándote! ¡Esperándote! Esto cae más turbio. ¿Ves eso? Una tormenta está llegando. Es una gran. Probablemente debemos ir. En el mismo lugar de mañana. Estaré ahí. ¡Suscríbete! 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 Así que ¿dónde vamos a ir de aquí? ¡Mamá! ¡¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Es... ¡Es alguien que puede cuidarnos de nosotros! ¡Pero, yo puedo cuidarte de tú! ¡Promoqué, papá, que te protegí! ¡Lo sé, chica! Y él estaría tan orgulloso de ti. Pero a veces, un corazón joven no es suficiente. Hey, ven aquí. Necesito que haga algo para mí. ¿Qué? Necesito que traje esa cosa. Si, cada uno. En específico. No, no se va a hacer reír, chico. No se va a hacer reír. No es así. Cabeza como su madre. Estás grabado al hombre de un gris. ¡Va de la mierda con eso! No es así. No es así. Foto de la boda. ¿Por qué de la mierda quiero eso? Dime a tu padre. Bueno, él no está aquí. Real chamelechador ese. Vuelo en la guerra y ahora está el padastro que parecía que era un hijo de puta. No justifique igual nada, ¿no? Joyero. O sea, lo estamos intentando ver ahora es el trauma que tenía Richard. ¡Fue lo que yo! ¡Oh, tu pequeña mierda! Te enseñaré un poco de respeto. O sea, que la pipa era. ¿Y ahora qué te pasa? Estoy como cerrado. Ahora me voy a matar. Me voy a dejar morir. Y voy a llegar la pipa de una. Ah, no me muero nunca, boludo. ¿Cuántos golpes me tiene que pegar? O sea, ¿le llevé la cerveza? No. ¿Le llevé la foto de la boda de la madre con el padre? Tampoco. ¿Le llevé el joyero? Sí, joyero no sé cómo le llaman. La mierda con las joyas tampoco. Entonces, por descarte, a la pipa. Supongo, ¿no? Hey, ven aquí. Necesito que haga algo para mí. Necesito que traiga esa pinta. Tú sabes lo que quieres. Sí, realmente específico. Ah, o sea, te voy a dejarle todo y la última lo que sirvió. Porque ayer no me deja agarrar. Oh, sí, a ver, para antes de llevar. A ver, no me deja. Quizá tengo que llevarle una cosa a la mesa esa y después le tengo que ir a llevarla. Correcto. ¡Suscríbete! Necesito. Tú, tú llamándome un tronco. ¡Suscríbete con eso! Bueno, 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 tranquila, eh. A ver si acá yo puedo robar la pipa. En la pipa, amigo, le llevé las tres otras cosas, justo la cosa. ¿Qué es? No la llevé. ¿Puedes creer? Ahora sí. No es así, entonces. ¿No es la pipa? Ah, mira, no entiendo lo que todas son. Ah, aquí hay otra cosa. Hay un libro ahí. ¡Enano de mierda! ¿Lo mataré esto? Sí, el juego está bueno. Te va atrapando la historia, sobre todo. Está bien, ¿le estoy haciendo daño? No. No. ¡No! Bien Yo no sé si ese libro apareció antes Vamos a tirarme ahora por el libro Me voy a dejar morir de vuelta O sea, nunca había visto ese libro O sea, hay cosas que se van desbloqueando, ¿no? Dale, morir, hijo de puta No me mata, boludo, esta mierda Dale, acá estoy Padre, mátame O sea, allí la pipa Y tampoco era Sospecho era ese libro, entonces No muere más No, sospecho del último se desbloquear Debe ser la pipa Y el libro Ese libro no lo habéis visto nunca Vamos de vuelta La tercera de la vencida Hey, ven aquí Necesito que haga algo para mí I need you to bring me that thing You know which one I think I have a real specific A ver, tienes el libro, amigo Oh, what, you want a bedtime story? I'm not your goddamn mother Yo no soy tu madre Yo no soy tu madre Yo no soy tu madre Entonces, ahí le muestro ¿Por qué de la mierda Quiero eso Te amigas a tu padre Bueno, él no está aquí Real charmer, ese Ahí menciona el padre Y el padre debe ser La pipa Oh, you little shit Yo te enseñaré Un poco de respeto ¿Qué diablos te hiciste conmigo? ¿Qué? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué funcionó, amigo? ¿Por qué funcionó, amigo? Yo antes he tratado de hacer lo mismo O sea, no importa O está bien el orden, quizás No me quedó muy claro Si está en el orden O había hecho mal al principio Eso no me quedó muy claro Pero bueno, pasé ¿Por dónde la pasé? Bueno, al principio he hecho lo mismo Me puse el escudo Como para que me ataque Y que se rompa Pero Ahí carga energía No me pegue, hijo de puta Madre de Richard ¡Soltadme! ¿Con qué está hablando ahí? Es el padrastro Olvídate Es todo tu culpa Tú O sea, el padrastro era un hijo de puta ¡Richard! Otra vez Ross O la que lo cuida Quizás era Ross Tantas cosas Puede haber pasado Tantas cosas Puedo ir Lo siento Está bien, Ross Podemos terminar Otra vez Ah, la estaba pintando 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 Ah, era una mina Pero ahora estoy en el fantasma De Thomas Que fue el que me llamó Que vaya al hotel O sea, la historia está Muy buena La trama ¿Hola? Richard, vengan ¿Qué? Esto no es divertido O sea, al principio era de la serie o del juego Thomas me llama Él es Thomas, él es el fantasma de Thomas No, ¿quién me llamó si el fantasma de Thomas o Thomas? No lo sabemos Pero Thomas también era un temedium O sea, miraba los dos mundos Y estaba miedo de que algo suceda a ti Estoy bien Me siento como estar en el lado ¿Estás seguro de que estés bien? Dije que estoy bien Hey Si algo se sucede, puedes decirme Justo, déjame ¡Suscríbete de mí! Eso no lo entiendo ¿Quién es Ross? Ok, Richard Entiendo la imagen No cambia una cosa Y ahora estamos como en la casa de Richard Cuando era chico Para ver Por qué quiere generar ese trauma Hacia Mi hija Que sea la hija de Thomas ¿No? ¿Para acá? Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué planio en la madre de Richard? ¿Qué diablos es esto? No ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Dejame de mí! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! Lo mandó a hacer pollo Y el hijo de la madre Que colaborará con el opresor Dale Necesito energía para Liberar ese cuadro La pregunta es de dónde saco esa energía Acá hay algo más Que roba, denuncia, actúa en contra de sus compatriotas de cualquier otro modo O sea, actúa en contra de sus compatriotas Contra la madre patria Opa Lo ahorcaron, ¿no? Tercer sueño En este sueño, digamos, ¿no? Va, en este mundo espiritual ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, bueno, por lo menos ahora corro Uh ¿Qué? Mira la rosa Ah, no creo Por acá viene, no ¡Vamos! Que supone que es eso, ¿no? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 ¿Rose? ¿Es tú? ¿Es a Ross? What the fuck Devora niños What? What the fuck Y yo voy a luchar contra ese devora Niños Si, así parece Ah, quedemos con esto ¿Qué? 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 ¿Lucho contra eso? ¿Qué? 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 Ah, bueno Pensé que la lucha iba a ser un poco más... Complicada ¿Qué? ¿Imagacion? ¿Qué? 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 ¿Cómo es вашía? Oye ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vuelva! El polvo Quiero al polvo El monstruo se consigue ¿El monstruo? ¿Puedes decir? ¿Qué haces a hacer, Toma? Un monstruo parece... Señor, no hay tiempo. ¡Suscríbete! Tenemos que salir de aquí. No es bien, Richard. ¿Por qué no te dices un momento para captar tu respiración? ¿Te conocí, señor? ¿Qué? ¡Qué ciego! ¡Uff! ¡Suscríbete! Pero, mientras que estés aquí, el monstruo siempre te encontrará. ¡Richard! ¡Suscríbete! ¿Qué? Fue... bastante desesperado al principio. Thomas siendo como yo, pero... Se están acercando los tentáculos, amigo. ¡Ponete a despertar al sueño! ¡La concha de tu madre, boludo! ¡Despertate! No, mira a quién está enfrente. El de Boraniños. Es el de Boraniños, ¿no? Thomas? ¿Quién eres? No, no. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Es lo que está! ¡Suscríbete! ¡Desperaste! ¡Es esa vida! ¡Es esperabas que no lo encontraran! ¡No me ayude! 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 Me encantan las dos perspectivas, amigo. Ah, mira. Ahí lo tenemos a Richard. ¡Qué agradable! Todo por ella. ¿Qué? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Te sientes? Solo como ella. ¿Como la chica que sufrió por ti? ¿La que abuzaste? ¿Ella vino a mí? No, no, no. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? ¡Oh, quieta! No dejes de actuar como nunca te preocupes de ella. ¿Por qué no tenemos la luz cargada? ¿Por qué no tenemos la luz cargada? ¿Estás libre? ¡Ay amigo, la puta! Te parió como me libero. ¡Un monstruo! Este hombre. Este hombre. ¿Qué es? Carnicero es el que la rompe. Carnicero es el que la rompe. Pero tú. Sí. Sí. Sé que tú. Tú puedes hacerme libre. Puedo sentirlo. Por favor, hazlo. No lo mereces. No lo mereces. No lo mereces nada. Nada. ¿Me escuchas? Entonces, déjalo a mí. Por favor, no lo sigas. Eso es todo lo que quiero. Mi esposa. ¡Eso es una esposa! ¿Crees que me perdonará una vez? No soy tu justa. Solo soy el hombre cargada. ¡Rueguida! ¡Jame! Chica de la Casa Roja La Casa Roja Esta vez La Casa Roja No era solo una sensación Era una memoria ¿Has estado aquí antes? ¿Era parte del puzzle? Este hombre, Thomas ¿Era parte de mi pasado? 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 No, 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 no. No, 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 no.